Tal vez la mayor diferencia entre la realidad aumentada y la realidad virtual es que la primera nos ha venido dejando muchas herramientas útiles en los últimos años. Desde los filtros de cámara hasta los Pokémon, ahora nos puede ayudar a moblar nuestros hogares con facilidad y certeza. Tal vez nunca imaginaste usar tu teléfono para imaginar cómo se vería tu sala con un set de muebles completamente diferentes y de manera inmediata. Gracias a la realidad aumentada, comerciantes como IKEA pueden permitirte probar el look de sus artículos en tus espacios antes de comprarlos. ¿Los muebles que ya tienes no te dejan apreciar el espacio? No importa, con la realidad aumentada puedes escanearlos y eliminarlos virtualmente para poder ajustar tus futuros muebles y darles un vistazo a tus futuros dormitorios. A medida que esta tecnología se hace más popular, se expanden las posibilidades y a su vez se borra la línea entre la realidad y el mundo digital. Y por cierto, esta idea me la dieron nuestra Ana Yurka y Andrea Mesa porque ambas la usaron en sus casas, así que dije, esto es súper importante. Yo no sabía que existía eso y yo creo que nos va a quitar un dolorón de cabeza, Ana, para podernos poner nuestro depa así a nivel Brickle, Miami. Ya hay muchos, hay muchas tiendas que ahora antes de comprar un mueble te dicen, ve si te caben en tu sala o lo que sea, así que aprovechenla. Aprovechenla.